hola caro cómo estás mira este es como el back office entonces la persona va a registrarse a meter sus usuarios su contraseña va a dar donde dice iniciar sesión y va a llegar a esta parte donde dice bienvenido ejemplo carolina duque va a tener todos sus datos ejemplo el nombre de la persona el apellido el email el teléfono mejor dicho todos sus datos y aparece si está activo o inactivo tiene el link de referido y el link de la tienda cierto entonces si vamos a esta parte de aquí arriba va a tener todo lo que es su información personal mis datos patrocinador invitaciones documentos datos bancarios ciertos y vamos a esta parte de aquí va a tener lo que es bueno las estadísticas ya muestro eso el del adquirir tu paquete eso es cuando va a escoger los productos tenemos la red cómo pueden ver su red y aquí la wallet aquí dice usdt trs 20 o ahorros bancolombia cierto y aquí es donde está la escuela que dice cursos si bajamos un poquito más aquí van a aparecer cosas básicas como lo sería último paquete comprado que en este caso sería pues la última membresía rango actual vamos a hablar de membresías son datos que no coloco aún para evitar plagios y aquí está el total en la wallet el balance cierto si vamos al registro pues aquí están todos los registros totales los registros de los distribuidores que en este caso serían pues las personas que están por debajo en la red y el registro de clientes que son las personas a las que se les ha enviado el link anterior para la tienda cierto o sea que aquí se van a registrar de pronto comisiones por venta en el e-commerce y comisiones por pues por lo de la red aquí como ves dice paquete producto total comisión y total y ahí te van a dar los montos totales eso por esa parte de acá a ver aquí en cursos si le damos en curso la persona a poder acceder a una serie de cursos como ves ahí dice error porque obviamente pues no tenemos cursos aún si vamos aquí a la wallet nos va a dar mi wallet y donde queremos mis wallets las billeteras o retirar el saldo como ves ahí dice retirar saldo y aquí te aparece el saldo que tienes en total que más les muestro de esto a bueno si vamos a las estadísticas generales que es esta parte de acá ahí pues lo que ya habíamos visto inicialmente pero de una forma más profunda obviamente no hay muchos datos porque no se ha empezado el negocio como tal pero es básicamente eso y obviamente vas a tener el registro de lo que se ha hecho en el día en el mes en el año etcétera etcétera cierto